Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya estamos a la vuelta de la esquina para la segunda fase de la Copa KC Así que hoy les voy a presentar varios decks que ya están en la segunda fase Varios decks que las personas del Discord están publicando Que con ellos llegaron hasta ND Max Como siempre les agradezco muchísimo a todas estas personas Y si alguno de ustedes quiere compartir sus decks Link del Discord en la descripción Igual ahí pueden ver todos los decks Igual ahí pueden pedir consejos de qué mejorar o qué quitar, qué poner de esos decks Vale, ahora sí empezamos primero con Hugo Aparicio con su deck de Melodiosas El clásico deck de Melodiosas Tres copias de la UR, tres copias de la SR que puede hacer la fusión Y creo que nada más tiene una sola copia de cada una de las de nivel 7 y 8 Debido a que esas son las que evolucionan, principalmente la de 7 Porque te puede recuperar la misma carta que usaste para evolucionar Y listo, creo que una de las cosas principales también es la carta de trampa de fusión necro Ya que te puede hacer la fusión en el turno del oponente En caso de necesitar, en caso de que te vayas a destruir a tus monstruos, en caso de cualquier cosa Y por lo menos dos copias de cada una de las fusiones Vale, nos vamos entonces a Abaddon, nuestro experto en Red Ice con Red Ice precisamente Su clásico Red Ice que nada más tiene una sola copia de cada una de las fusiones Y unos cuantos exits rangos 6 y 7 Principalmente lo saca con sus monstruos de nivel 6 Que son los que tira luego luego al cementerio usando las fusiones Y bueno, creo que lo único que tiene a tres copias son estos dos Tanto el de metal como el gear freight Si quieren ver cómo se mueve el deck, les recomiendo mucho irse a su canal Vale, nos vamos a el siguiente que es el de Sato con los Burning Abyss Burning Abyss que pueden quitar monstruos del campo usando al Farfa Y con Mente de la Plana que es la habilidad Pueden borrarlos de la existencia y ya con eso no van a poder regresar Ya que Farfa igual que la araña, nada más les cierra por un turno y luego regresa Entonces, habilidad se encarga de ellos Y bueno, el artefacto lancea, de hecho aquí mismo nos lo explica Sato El por qué lo está usando Está plagado de Gandoras y PK Justamente lo que habíamos dicho en el top decks de la Copa KC Por cierto, si quieren ver cuáles considero los mejores decks de la Copa KC Cuáles son los decks que más vamos a estar viendo Para que se preparen para la segunda fase Links del video en la descripción Vale Nos vamos entonces a el deck de Chorizar Por cierto, no vimos el extra deck, va Ah, sí, no, no vimos el extra deck Pero bueno, Chorizar tiene el deck de Magos Oscuros Clásico Mago Oscuro, nada más que ahora ya incorpora las dos copias de la Maga Morenaza Lo bueno es que para los que les interesa esta carta Ya es más sencillo de conseguir Debido a que ya tenemos más sobres que podemos abrir del Selection Pack O sea, bueno, más o menos Y del extra deck, aquí sí nos lo presentan Dos Synchros y varios Exits Rango 7 y algunos 6 Vale, nos vamos entonces a el siguiente Con Alex Medina Y el deck de Infernity Básicamente su deck es nada más puro robar Hasta que te salgan los Infernities Y así poder hacer tus Synchros Principales Synchros 6 Tenemos el nuevo Synchro Infernity De la Selection Box También si hace doble 6 Se puede ir hasta el 12 Al Orochimaru Y también tiene algunos Exits Vale, nos vamos entonces a Deimos Con el deck de Water Exit Territorio de Tiburones Te puede hacer que todo cambie a 4 Y así poder hacer cualquier Exit 4 Y luego cuando tiras al cementerio Como por ejemplo con el efecto de el Abismo Puedes activar los efectos de estos dos Que pueden destruir una carta ya sea boca abajo o boca arriba Muy buen deck que siempre se presenta Y luego nos vamos con Quintanita Con su deck de los Trenes Trenes completos Tres copias del Tren UR de la caja Tres copias del SR Que se puede invocar de manera especial Y dos copias del SR Que puede revivir a otro monstruo Vale, según yo la habilidad te permite invocar monstruos Sin tener que sacrificar también Eso es en caso de que se quiera farmear a su oponente De todas maneras Si se convocan por medio de esos efectos También tiene para negar efectos por ahí Vale, ya sabemos que el principal truco Es este Invocar a dos Que uno de ellos sea el Tren UR Que viene a la caja Invocar al rango 10 Activar su efecto Hacer 1000 puntos de daño Y como se va a ir al cementerio El Tren de la caja Este puede destruir cualquier cosa Y ahora sí Poder atacar directamente Con los 3000 de daño Y hacer OTKs Con un solo monstruo Nos vamos con Frankus Con su deck de P.K.S. Precisamente Creo que esto ya lo es estándar Tres copias del UR de caja Tres copias del SR de la caja Tres copias del guante que nos dan Creo que va por su evento Por cierto Para los que quieren P.K.S. Yo creo que el siguiente mes Es cuando va a regresar Yuto Y dos copias del Kagemusha Todo lo demás Son staples Muchos son para poder Limpiar back row En este caso Él está usando también Controlador Porque como está reviviendo Los monstruos Pues bueno Aprovecha Sacrifica un monstruo Agarra uno al oponente Y ataca con él Igual Exits Muchos rangos tres Porque son los únicos Que tiene niveles tres Pero cuando se destruye Por ejemplo Su caballero fantasma Exit Esto revive A los monstruos Y se convierten En nivel 4 Dante la posibilidad De hacer algún rango 4 Vale Nos vamos entonces A El Coyote Con Abyss Actor Como dije Ya se está usando Con tumbas selladas Para poder impedir Que se mueva el cementerio Ya que este deck No tiene movimientos En el cementerio Prácticamente Tiene muy buenos Buscadores de otras maneras La escala 0 La Madonna Te puede buscar cartas Pagando mil puntos de vida Y cuando las cartas Son destruidas también Te pueden buscar otras cartas Ojo Ya no está usando Con los Odais Que antes se metía Para poder Buscar más cartas Ya la gente está prefiriendo Armarlo puro Así que es un gran cambio Por ahí Luego nos vamos a Mausis Con el deck de José Juanes Ahora aún más cochino Porque ya tiene Aparte de los Y decir Effect Veiler Velos Tiene Kyroid Y tiene aparte La nueva carta La princesa De los espectros El cual puede bajar Un poco de ataque Y de defensa Y como él casi nunca Va a tener sus monstruos Al menos que sea un exit Entonces Nunca va a bajar Su ataque En sí Si es un exit Pues como son Rangos más bajos Que lo que es su ataque Normalmente Pues va a bajar Menos de lo que Se enfrentaría A otro monstruo De su mismo ataque Así que muy bien Por ahí Creo que es de los que Más puedo usar Esta carta Aparte del Gandora Pero nos vamos A Ultimate Rose Con su deck De ignites Invokes Como todos los ignites Son de fuego Y pueden acelerar Muy bien su deck Fácilmente Luego podrá sacar El Aleister De todas maneras Tenemos lanzador de conjuros Para poderlo robar Y bueno Como dijimos Todos son de fuego Entonces podemos hacer Purga trío En un 2x3 Ojo Recuerden que la mayoría Al ser péndulos No se van a ir al cementerio Entonces se van a ir al extra deck Así que Tiene que tener algo En el campo O en la mano Para poder hacer la fusión Y también está usando La nueva carta Que trajo Bakura La cual puede buscar Monstruos vanilas Precisamente Y como los ignites Son puramente vanilas Pues está fácil buscarlos Vale Nos vamos entonces A el último deck Dark Chaos Con otro deck De Water Exit Igual clásico Creo que este le agrega Un poco más de Synchros Nivel 6 No creo que el otro Cuantos tenía Pero bueno Y también tiene El monstruo Que le aumenta Un poco de ataque En caso de que Necesite pasar Por encima de algo Entonces aquí Nos muestra un poco más De variedad de cartas Si se me hace que El otro no más Tenía puramente Exit Porque me acuerdo Que había tenido Dos de los Abis Y bueno Creo que esos son Todos los decks Si esos son Todos los decks Como dije Tienen varias opciones Por ahí Si necesitan Algún deck Alguna otra idea Para mejorar su deck Pueden hacerlo por aquí Link del Discord En la descripción Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó También olviden suscribirse Al canal si no han hecho Para no aparecer Más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links Más filtraciones Más noticias Y más decks Y nos vemos en la próxima Bye bye